Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bajó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, la vi que sé Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Se me vendrá A vivir nuestro sueño Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A hacerlo de verdad Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre No me cansaré De esperarte Siempre Sé que sigo siendo primero Único y verdadero De esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé No me cansaré De esperarte Siempre No me cansaré, no me fallaré Hasta que al fin pueda verte La, 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 la Mi amor Quien no dice una mentira Quien no inventa una historieta Por evitar un dolor Quien no se moja los labios Con otros Con otros que sepan a miel Quien no cae ante el deseo Y terminar siendo infiel Recordar Recordar todo en silencio Como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que asalta, que amenaza Tu sentido Tu sentido los vulnera Tu sentido los vulnera Nos tortura, los delata Y no saber si es mejor Mientras duerme Le relatas Amor Se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí el peso De poderme equivocar Fue Como llegar a casa Primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disfrutar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara Un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio Cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor Se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Y hasta ahí la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que no soy yo quien decide En este caso Por eso el motivo Y la causa De mi fracaso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento No podría decirle otra cosa No podría decirle otra cosa Si la veo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento Que lo siento No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Una cuenta inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total con vencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Que tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la soledad, yo me acurrojo Y como todo ser que vive río y lloro Busca por dentro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Que hay una fuente inagotable La agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo en total con vencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Y de ternura Y de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Abrázame Entrégate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia de este amor Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses No lo pienses No, no, no Cuenta quieras Eso que cae ahí Es infinitivo Infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré 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 Una vez en la vida Una vez en la vida Quiero dejar en la huella De este amor 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 del bueno Si me dejas Te lo pido De rodillas Déjame entrar En tu jardín Dame la llave De tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das eso Te lo juro No te vas a arrepentir Comencemos Comencemos Por bailar Bien suavecito Quiero decirte Cuanto te amo Al oído Deja atrás Los prejuicios Y los miedos Toma mis alas Ven y vuélate Conmigo Yo quiero algo Que se quede Para siempre Algo que solo Se da una vez En la vida Quiero dejar En la huella De este amor 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 del bueno Si me dejas Te lo pido De rodillas Déjame entrar En tu jardín Dame la llave De tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das eso Que anhelo Te lo juro No te vas a arrepentir Yo quiero hacer Yo quiero hacer De las flores De las flores Dibujar 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 Que no hay amor Una aventura Que no hay amor Me parece que es la bandera musical En términos de salsa De Colombia Aparte de eso He tenido la oportunidad De compartir con ellos En varias ocasiones Además son unos grandes músicos Son unas tremendas personas Y yo felicito a Jairo y a todos sus muchachos Las lunas Vuelta Estabia que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, quiera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinta el cabello y se acabe lo bello Y los años que no admiten engaños nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no mereces que lo pienses si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me conjuego Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, 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 no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, sigo pensando No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mí tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celosa estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celosa estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celosa estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Que no me voy más ni por miles Que no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad cruz Nueva York, capital del mundo, del cielo calida su cruzal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que Cali a Cali, señora, señores, lo demás es loma ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Callandonga, sepárame la mesa Agua Cali 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 No me niegues la vida Que yo quiero sonreír Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre se aparece Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui a engañar y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego me quedé No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer No, no como ayer Que fui a engañar y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé No, no como ayer No, no como ayer No hagas, no hagas Y hagas miseria Toma, toma y dame Que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mirable si suena ni yo Y la llave en pastillo No, no como ayer 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 No hagas, no hagas, ni hagas, mi se rica Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mírame el friso, el anillo Y las llaves del castillo Mírame el friso Mírame el friso Mírame el friso Mírame el friso